Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Ok, excelente. Bueno, para todos los compañeros, pues igual tengan muy buenas noches. Yo sé que algunos compañeros van en el tráfico, ahí nos van comentando en el grupo. Igual esperamos que lleguen bien a casa, ¿verdad? En el trayecto. Y bueno, para todos igual, espero que estén teniendo una excelente sesión, ¿verdad? Una excelente noche. Nosotros, pues igual vamos a continuar en esta segunda semana. Ahora vamos a ir subiendo de nivel, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Es que vamos a ir mejorando el contenido, mejorando los argumentos, los fundamentos. El propósito de este curso de Marketing Digital es que usted lleve lo básico, ¿sí? De usted va a depender, ¿sí? Nosotros, si bien es cierto, somos maestros, facilitadores de su conocimiento, queremos que ustedes se empoderen, que ustedes pongan de su parte. Nosotros ponemos un granito de arena, ¿verdad? Con los fundamentos, pero esto, o sea, Marketing es un poquito extenso hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque vamos a estar aprendiendo diferentes buenas prácticas, conocimiento, y ahora yo les voy a enseñar fundamentos, ¿sí? ¿A qué me refiero con los fundamentos? Que si yo quiero hacer una casa, tengo que saber de qué materiales, por ejemplo, tengo que hacer la casa. Tengo que saber de medidas, tengo que saber de calidad, de material, tengo que saber los especialistas que intervienen para hacer una casa, ¿sí? ¿Por qué me refiero a eso? Porque muchos me dicen, profe, yo quiero ser un negocio que dé mucho dinero, yo quiero tener bastantes clientes, y a veces, pues, como les digo, nos limitamos, porque no tenemos fundamentos, ¿sí? Así como decía el empresario y tecnológico Elon Musk, si querés aprender algo en la vida, querés hacer negocios, tenés que aprender los fundamentos, ¿sí? Las bases. ¿Por qué los fundamentos y las bases son importantes? Porque, imagínense, eso es como un árbol, ¿sí? Ese árbol, las raíces, van a depender las hojas, van a depender las ramas, van a depender los frutos, entonces, si no ponemos o no comprendemos y entendemos las raíces, que en este caso serían los fundamentos de marketing, ustedes van a estar tomando un curso, van a estar tomando otro, y nunca van, o sea, van a estar en un círculo vicioso, ¿verdad? Yo lo que quiero es enseñarles un círculo virtuoso de fundamentos, de conceptos básicos para que ustedes los tomen, los anoten y les saquen provecho, ¿sí? Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar tanto acá en el país como fuera, y también he tenido la oportunidad de estudiar, ¿sí? Entonces, uno de los grandes vacíos que miro todavía en marketing es que no nos enseñan los fundamentos, nos enseñan una diapositiva bien bonita, nos enseñan una metodología que a veces es un poquito desfasada, entonces, yo les digo, dígame los fundamentos, ¿sí? Incluso cuando yo, yo también no creo que no estudio, voy a cursos de formación, yo le digo al profe, vaya, profe, está bonito lo que dice, vaya, dígame cinco fundamentos, lo básico para yo dominar esta área, ¿sí? Lo básico para dominar, por ejemplo, matemática de costeo, lo básico para manejar los ratios, lo básico para hacer predicciones con porcentaje, entonces, en los fundamentos, como les digo, no es lo mismo, o sea, solo leer un libro que contar la experiencia, ¿sí? Entonces, ahorita voy a proyectar pantalla, me confirman, por favor, si visualizan, ¿sí? ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, la podemos ver. Sí, se ve. Ok, vaya, entonces, antes de pasar al tema, igualdad, vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño análisis de lo que podemos hacer, o de lo que tienen ustedes que aprender, ¿verdad? Ya sea de manera autodidacta, de manera consciente, en la universidad, en un curso de formación, en un centro de formación, etcétera, como acá estamos, ¿verdad? Vaya, uno de los fundamentos de marketing, por ejemplo, son los CTA, ¿verdad? Que esto es un anuncio publicitario, un CTA, por ejemplo, es el call to action, o el llamado a la acción, ¿sí? Call to action, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, compren pupusas, pupusas buenas, bonitas y baratas, aquí en el centro de San Salvador, el call to action sería, ¿las quieres para llevar o para comer aquí? O se las manda a domicilio, deme la dirección, entonces yo ya estoy cerrando la venta. Entonces, los CTA o los call to action es para cerrar la venta. Otro fundamento de marketing, de los más importantes, es el storytelling. No les digo que van a ir a mentir, tampoco, ¿verdad? No, sino que es de contar una historia que sea genuina, una historia que sea fundamentada como un concepto detrás de una marca, ¿sí? Por ejemplo, les digo, Alicia, Alicia SASB, ¿verdad? Ha hecho una marca de ropa, entonces Alicia, ella, por ejemplo, estudió en la universidad, fue superándose, fue invirtiendo sus recursos, ¿verdad? Sus recursos digitales, sus ahorros, y ahora, pues, es una persona de éxito gracias al apoyo de un programa, ¿verdad? Social. Entonces, ella ya contó su historia, ¿sí? Entonces, ese es un storytelling, es agregar un poquito de historia a lo que se va haciendo, ¿sí? Otro de los fundamentos de marketing, que es de los que vamos a ver ahora, es la estadística, ¿sí? Miren, a este punto, póngale súper mucha atención. ¿Por qué? Porque yo conozco personas de marketing y yo les digo, ustedes tienen que saber lo mínimo de estadística, porque sin estadística, la base de los algoritmos, la base de las plataformas digitales, la base de la publicidad, es estadística. Ustedes no tienen que ser economistas, no tienen que decir, ah, yo me puedo la ley de oferta y demanda de Adam Schmidt. No, una cosa es decir y otra cosa es el ser o el hacer, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Muchas personas dicen, ah, yo soy especialista, yo soy profesor en tal cosa. Entonces, yo les digo, cuando alguien les diga eso, cuestionenlo, ¿sí? Critiquen, ¿verdad? Con pensamiento crítico. Profe, ¿cómo aumento las ventas en 100 mil dólares? Dígame cinco pasos. Y si tienen los fundamentos, así se lo va a resolver. Pero si no puede, va a empezar a llegar, ah, fíjate que no sé. Entonces, ahí ve uno la diferencia entre una persona que dice ser y una persona que es ser o una persona que sabe hacer, ¿sí? Entonces, es como la compañera, no sé si está por acá, la compañera que iba a hacer una campaña publicitaria que nos dijo en la clase pasada. No sé si, yo creo que no se le ha conectado. Levante la mano. No, ¿verdad? No sé si se conectó. Vale. Pero bueno, como les decía, la estadística a ustedes la van a ocupar aunque no les guste, aunque digan, mira, yo no, yo me sacaba mala nota en la escuela, en la universidad, yo nunca me gustó la matemática. Aquí van a topar, les digo, en marketing, para negociar, tienen que tener estadística. Para hacer costeo, poquito estadística. Estadística. Para vender con estadística. Para saber vender también con estadística. Para hacer un presupuesto estadístico. ¿Por qué les menciono esto? Porque el día de mañana, cuando ustedes terminen este curso de formación continua, ustedes tienen que sacarle lucro a este curso, ¿sí? Como les digo, yo este curso lo doy a nivel privado, pero también lo doy con organización, en verdad, con ONGs, con organizaciones no gubernamentales, lo doy con proyectos públicos, y les digo, ahí yo vi un gran vacío, ¿sí? En los fundamentos. No comprenden fundamentos. Por ejemplo, yo les puedo decir, un ejemplo, yo les digo, ¿quiénes de ustedes usan Excel? Ah, yo puedo hacer tal fórmula. Yo les digo, ¿cómo funciona esa fórmula? Explícame. O sea, no me la pueden explicar en la mayoría de casos. Estoy seguro que más del 80% no la saben explicar. Las personas no saben lo que, o sea, no saben lo que están haciendo la mayoría. La mayoría solo va repitiendo algo que lo vieron, algo que dijeron, ah, mira qué bonito lo que está haciendo en marketing, pero no entienden el proceso que está detrás, ¿sí? Entonces, nosotros que trabajamos como publicistas, con agencias, con marcas, con microempresas, con proyectos de varias escalas, nosotros decimos, vaya, vamos a ver los fundamentos, ¿sí? Si los fundamentos están mal, todo el negocio va a estar mal. No va a tener ganancia y ahora estamos bien a hacer un poco de ese análisis cualitativo y cuantitativo, ¿ok? Bueno, compañera Alicia, ¿qué estuvimos hablando en la sesión pasada? Si nos puede compartir, por favor, un poco ahí su argumento. Buenas noches. En la sección pasada estuvimos hablando un poco la importancia de lo que es la segmentación en los cinco tipos que mencionaba para poder poder captar un mejor público. Aparte de eso, poder, este, hacer como que una diferencia entre la marca tradicional y los nuevos contenidos que estamos aprendiendo ahorita. Ok, excelente. Bueno, compañera Mariela Hernández, ¿qué estuvimos abordando en la sesión anterior? Hola, compañera Mariela, ¿qué tal? ¿Nos escuchan? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, mire, ¿y usted qué tal? Por aquí, mire, agarrando el aire, el aire del marketing digital. Vaya, cuéntenos, ¿qué estuvimos haciendo o qué estuvimos abordando la última clase en la sesión cuatro de la semana pasada? Pues yo lo que recuerdo era que estábamos viendo una herramienta, pero se me olvida el nombre, se me ha escapado. Ok. donde se puede formular, donde se puede formular, digamos, qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que la herramienta haga, pero se me olvida cómo se llama. Sí, chat GPT. Entonces, ajá, esa, estuvimos viendo eso y también sobre, no sé si fue en esa clase que vimos, sobre los dibujos animados que utilizan las empresas, parece que vimos el ejemplo de la maxidespensa, creo, pero no recuerdo si fue en esa clase. El Bayer Persona, el Bayer Persona, correcto. Ajá, sí, sí, eso. Ok. Eso es lo que recuerdo. Vaya, excelente. Bueno, así como afirmaba la compañera, como les menciono, de verdad, marketing tiene diferente andamiaje, diferentes estructuras, diferentes conceptos, fundamentos, entonces nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, mencionamos ahorita el Bayer Persona que era como un personaje ficticio que representaba una imagen simbólica para una publicidad que era la famosa mamalucha, me recuerdo. Hablábamos incluso del storytelling ahorita y también, o sea, el storytelling es un concepto, también hablamos ahorita de un concepto que se llaman los famosos copies, un copy en la redacción publicitaria, por ejemplo, yo digo, Gloria Salón, visítanos en 43 Avenida Norte y será un gusto atenderte los mejores peinados porque la belleza es un ton natural, entonces, yo acabo de hacer un copy, o sea, una redacción publicitaria para vender un producto de belleza, ¿sí? Otro de los fundamentos que tenemos en marketing son los CTA, ¿verdad? O los famosos, el call to action, entonces yo digo, bueno, pupusas, disfruta al 2x1, ¿verdad? Llámanos al 24-5000 y será un placer atenderte aquí en Sonsonate, entonces, esos fundamentos que yo les digo nosotros para que se nos queden, según la psicología de Freud, la psicología de Jung, la matemática, tenemos que practicar, ¿sí? Si ustedes viven su propia experiencia, ustedes van a tener una ventaja diferencial en el mercado digital, en el mercado local, y a eso, ¿sí? Entonces, ¿me avisan si miran mi pantalla, por favor? Sí. Sí, se miran. Ok. Entonces, como yo les mencionaba, ¿verdad? Hacer negocios, hacer marketing digital, tienen que saber sí o sí matemática, pero no me refiero a una matemática de la álgebra de Vardor que sea súper avanzado, yo les digo, ni que se sepan alguna fórmula de memoria, no, no ocupamos esa matemática, sino que es una matemática básica que tiene que ver con las operaciones, con sumar, restar, dividir, etcétera, pero ahí radica el pensamiento estratégico, ¿sí? Algo que me enseñó mi maestro y mi maestra, ¿verdad? de Europa me decía, vos no necesitas el montón de cosas para ser feliz, no necesitas el montón de cosas para hacer tus negocios, necesitas solo lo que, o sea, solo lo básico, solo lo que es indispensable, muchas personas dicen, ah, voy a hacer, voy a aprenderme este curso, voy a hacer este otro conocimiento, van acumulando, acumulando, acumulando el montón de cosas que nunca las van a utilizar, es como cuando se compra ropa, de repente nosotros compramos un montón de zapatos, de camisa, y eso ahí está guardado en el armario, o sea, nunca lo vamos a ocupar, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que aprender lo que sí les va a dar dinero, lo que sí les va a dar rentabilidad, ¿sí? De este curso lo mínimo que tienen que hacer ustedes es vender una asesoría de marketing a un cliente, vender sus propios copies, sus propias redacciones publicitarias, calcular su propio rentabilidad, sus ganancias, su utilidad bruta, utilidad neta o ganancias netas, es lo mínimo que tienen que hacer, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes son capaces, son mentes flexibles al cambio, la transformación digital, y esto como les digo tenemos que hacer hincapié en eso, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, la estadística, vamos a ver origen, ¿verdad? Quiero, vamos a remontarnos al origen, pero ahí no me quedo entretener mucho, ¿sí? dice que de un profesor, ¿verdad? ¿sí? De Alemania, ¿sí? 1719, 1772, pero antes que incluso que los alemanes o este profesor lo enseñara, ¿verdad? La estadística, ¿verdad? En origen en Egipto, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, uno de los imperios o una de las civilizaciones más antiquísimas, más memorables, más increíbles fue los egipcios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimientos astronómicos, conocimientos del mundo, conocimientos del comercio, entonces, incluso, yo me tocó estudiar esta civilización porque hice a nivel personal un tratado de fórmulas matemáticas que incluso las registré con, o sea, que fue como un avance, ¿verdad? Que yo aplico en el ecosistema de innovación digital y las enseño en universidades, con estudiantes, las enseño con empresas privadas, empresas de otros países, entonces, si ustedes quieren comprender qué es lo que hacían en antigüedad, recuerden que uno de los fundamentos o quienes pulieron esos conocimientos viene desde tiempos atrás, ¿sí? Entonces, esas personas ocupaban, ¿verdad? Vamos a ver si sale por aquí alguna imagen, entonces, la parte estadística, ¿sí? Vamos a ver si sale por acá, una breve historia, entonces, la estadística es la base de las herramientas digitales, ¿sí? Quien no comprende estadística está un poquito atrasado, ¿verdad? La tierra tecnológica, ¿por qué les digo esto? Porque nuestro, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra biología, la tierra tiene matemáticas, ¿sí? Tiene estadística, pero en términos comerciales, que es lo que nos interesa, es que, miren, aquí está un poquito de, de, de la historia, ¿sí? Está como una línea de tiempo, acá, ¿verdad? Hablan de los censos, hablan de, eh, los términos, ¿verdad? Los británicos, Inglaterra, las probabilidades, eh, dice que lo ocupaba Rancé II, ¿verdad? Pero ustedes van a decir, y bueno, ¿y qué nos interesa saber eso? Entonces, yo les digo, tienen que saber que la estadística tiene una razón de ser, ¿para qué les va a ayudar a ustedes? Sí, siempre que vayan a una clase, incluso de marketing, con cualquier profesor, ya sea, de universidad, sea un curso de formación, ustedes pregúntenme el por qué, el para qué me va a servir eso, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Entonces, con estadística, número uno, yo puedo saber si estoy perdiendo o ganando clientes, número dos, puedo saber cuánto dinero estoy ganando, número tres, puedo saber si esa inversión que estoy haciendo vale la pena o no vale la pena, número cinco, puedo saber si mi negocio o cómo voy a focalizar la publicidad, ¿sí? Uno de los grandes problemas que se cometen a nivel privado es que no se sabe a qué, a quién se le está vendiendo, no sabemos los perfiles, no sabemos segmentar, y con estadística nosotros podemos hacer pequeñas variaciones, pequeñas análisis que no necesitan ser, o sea, ser, ser, por ejemplo, estudiantes del álgebra de Valdor, eso es súper avanzado, ni yo me las aprendí esa fórmula, les soy sincero, pero, en lo que sí les digo yo, cuando a mí me contratan, me dicen, profe Juan, vaya a analizarme esto, ¿sí? Así, así rápido, a una junta directiva, así les digo, a un proyecto público, vaya. Según estadística, tenemos los datos que el 80% son público objetivo, el tan, el san, son esto, tenemos que tener una rentabilidad del 40%, entonces, solo con el porcentaje nosotros podemos hacer un análisis increíble, ¿sí? Análisis que ni una persona, que incluso hay un síndrome que dice, hay personas que dicen, ah, yo tengo 100.000 clientes, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero cuando escuchan los estadísticos, las personas se quedan así, atónitos, se quedan asombrados, porque el que sabe manejar la estadística, como les digo, le da un poder de, de rentabilidad increíble, ¿sí? ¿Quiénes son o quiénes usan estadísticas? Las empresas de tecnología, ¿sí? ¿Qué empresas de tecnología hay, verdad? Hay un montón, ¿verdad? Pero, el punto que tenemos que ver la práctica, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, estábamos, estamos en la quinta, en la quinta sesión, en la quinta sesión, ¿verdad? Vamos a conocer, vamos a comprender el funcionamiento, funcionamiento básico de las herramientas digitales. ¿Por qué les hice esta introducción de las herramientas digitales con estadística correlacionado o interrelacionado a estos temas? Porque, las herramientas digitales, ustedes tienen que calcular porcentaje, tienen que interpretar porcentaje, interpretar números o muestras estadísticas de datos. Entonces, quien no les enseña la estadística y le diga, mira qué bonito el análisis de Social Blade, mira qué bonito Facebook, como dice que vamos a segmentar, entonces, les está limitando el conocimiento, no sabe lo que está hablando, ¿sí? Como yo les decía, los fundamentos de la tecnología es la matemática, la matemática avanzada, pero la matemática básica que tiene que manejar son cálculo de porcentaje, ¿sí? Entonces, en herramientas digitales que vamos a ver esta semana, vamos a abordar esos puntos y, bueno, con respecto a la estadística, vaya, quiero activar micrófono, ¿quién me puede levantar la mano, por favor? Y me dice, en la universidad o qué es lo que comprende usted con estadística y para qué nos va a servir según lo que hemos hablado y lo que ustedes saben, ¿sí? Ajá, les escuchamos, María Elena o cualquier compañero que nos pueda apoyar. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, correctamente. Sí. Adelante. Bueno, pues las estadísticas nos ayudan como para poder, bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? Valorar qué tanto, a qué tanta gente puedo llegar porque tenemos que marcar un mercado, una cantidad y con testeos también porque las pruebas van de la mano con el estadístico. ahí podemos ir definiendo qué tanta gente quiere las propuestas revueltas o qué tantas quieren las propuestas de queso y así, ¿verdad? compañera, disculpe. María Elena. María Elena, excelente, gracias María Elena. Adelante compañera Andrea Campos, buenas noches, un gusto saludarle. Hola, buenas noches, un gusto. Ya me sirve el micrófono. Sí, ah, vaya, sí, hoy sí, ya la escuchamos, la conocemos. Ah, perfecto, yo tengo una pregunta. Adelante. En este caso, sé cómo funciona una estadística, sin embargo, si yo tengo un emprendimiento en línea y todo se basa en línea, ¿cómo yo puedo hacer una estadística que sea confiable? Correcto, ok, no se preocupe, justamente, o sea, ya la respuesta, ya la vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio ahora de eso, ¿sí? Perfecto, gracias. Sí, como les decía yo, la estadística, yo quiero que ustedes analicen, ¿sí? Para hacer un análisis estadístico y no complicarlo, vamos a ocupar dos variables, ¿sí? Adelante, compañero Dimas, mucho gusto, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, en el campo financiero donde yo trabajo, yo trabajo para cajas de crédito, sí, sí, las estadísticas a nosotros nos ayudan bastante como para colocar un producto, por ejemplo, cuentas de ahorro, entonces las estadísticas acá a nosotros nos ayudan para saber qué porcentaje de censuntos pecanos, por ejemplo, son los que reciben remesas y poder atacar ese porcentaje mayoritario para ofrecer los productos de remesa, depósitos a plazos, en cuanto al sector comercio, para poder ofrecerle los créditos para capital de trabajo y todo eso. entonces las estadísticas a nosotros nos ayudan para poder posesionar y colocar los productos que nosotros como financiera tenemos en el medio, ¿verdad? Entonces, para nosotros son bastante útiles las estadísticas cuando hacemos los sondeos, los testeos así dentro del mercado también teniendo en cuenta la competencia que nos rodea solamente. Ok, gracias por su aportación. Como así decía el compañero, pues la estadística nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en la toma de decisiones nosotros podemos ver nuestras fortalezas, nuestras falencias o debilidades como empresa, no como personas, sino que como empresa y yo puedo decir, bueno, si en Censunte el 50% o 60% de las personas del área rural les mandan un promedio de remesas de 50 dólares a la semana, entonces ya ese dato me sirve para hacer publicidad en esa área rural, ¿sí? Porque ya sé que el dinero está concentrado como en ese nicho, como en esa variable o esa categoría, una variable es algo que aumenta y disminuye con el paso del tiempo, independientemente del lugar y del contexto social o económico en el que esté. Entonces, la estadística dice que es un estudio, es una ciencia, que clasifica, que da exactitud, da buenas prácticas para tomar una decisión empresarial. Incluso nuestro cuerpo también funciona en base a datos, ¿verdad? Incluso si usted va al médico, el médico le hace un análisis, hasta matemático y estadístico para saber cómo está por dentro, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, existen dos tipos de estadística, está la descriptiva que dice que es la que se ocupa de recolectar, organizar y representar los datos de una manera ordenada y coherente, pero también tenemos la estadística inferencial, ¿sí? Que se ocupa de interpretar los datos y obtener conclusiones de ellos, ¿verdad? O hacer inferencias en el futuro, etcétera, o hacer cálculos a futuro, pero recuerden, yo lo que les decía, tenemos que ver lo que, lo que, los fundamentos, pero recuerden que los fundamentos pueden evolucionar con el paso del tiempo, ¿sí? En la parte comercial, ¿verdad? En la naturaleza, los fundamentos de la naturaleza se van a mantener aunque pasen mil millones de años, eones de tiempo, se va a mantener en la naturaleza, pero en la parte comercial, que es el área de interés de este curso, nosotros tenemos que saber que la estadística va a hacer algunos saltos evolutivos, ¿sí? Va a hacer algunas evoluciones de concepto, va a cambiar algún proceso en ese orden natural comercial, ¿sí? Entonces, tenemos otro elemento o otra especialidad que es la fusión de la estadística descriptiva e inferencial que es la analítica empresarial. Ahora, las mejores empresas, los mejores consorcios, bancos, empresas digitales en otros países están dominando la analítica empresarial, ¿verdad? Entonces, la analítica empresarial tiene como diferentes áreas, vamos a ver si aparecen por acá, o diferentes etapas, vamos a ver. Entonces, entre esas etapas tenemos lo que es la analítica descriptiva, permítame, analítica empresarial, ¿sí? 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 Les enseño esto porque como les digo, ahorita la estadística básica la tienen que saber, pero tienen que saber la nueva tendencia, ¿sí? ahora los algoritmos funcionan con la parte de analítica empresarial. La analítica empresarial, como les mencionaba, ¿verdad? Nos ayuda a tomar decisiones, pero hacemos, clasificamos la información diferente, ¿sí? Analítica descriptiva, ¿qué ocurrió? Analítica diagnóstica, ¿por qué ocurrió? La analítica predictiva, ¿qué ocurrirá? ¿Y qué podemos hacer que ocurra en la analítica prescriptiva? Entonces, este gráfico que ustedes visualizan, si me hacen el favor, lo comparten en el grupo, ahí se los mandé en el chat, a todos, por favor, entonces, nos ayuda como a tener otro nivel de conciencia, de comprensión, de entendimiento de las cosas, porque ahora, como les digo, esto se aplica bastante con algoritmos, por ejemplo, yo quiero saber qué ocurrió, yo puedo ocupar un software, un algoritmo, una estructura matemática que yo puedo comprar esa solución, por ejemplo, con Power BI, que es un software de análisis de datos, lo voy a poner por acá, Power BI, yo puedo saber qué es lo que se está haciendo, o cómo voy a hacer esas interpretaciones, esas inferencias, o cálculos a futuro, en la parte de datos, entonces, este es el famoso Power BI, y como les menciono, esto es la moda, en otros países, mis compañeros, por ejemplo, conozco a un compañero que es del área de análisis de negocio y de marketing de Rappi, que es una startup colombiana, entonces, ellos se rigen casi por esta, o sea, por esta nueva estructura de conocimiento estadístico, sus cálculos, sus inferencias, sus porcentajes, van clasificados de esta manera, ¿por qué les menciono esto? Porque ustedes, si quieren tomar un curso a futuro, quieren estudiar un poquito la evolución de la estadística, o cómo se complementa la estadística tradicional con la analítica empresarial, tómense un curso de esto, y esta es una buena inversión en conocimiento, ¿sí? Recuerden que el mercado cambia, el mercado evoluciona, y si ustedes piensan que solo la descriptiva y inferencial es lo que existe, o sea, hay otros complementos que le dan buenos resultados, ¿sí? Ejemplos importantes, ¿sí? Entonces, en la estadística descriptiva tenemos las variables cualitativas, yo le llamo a los argumentos o las categorías, todo lo que tenga que ver con letra es cualitativo, ¿sí? Argumentos y también en la parte de categorías, lo cuantitativo se refiere a números, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, 20 personas están conectadas al curso de marketing digital, entonces, eso es cantidad, ¿sí? 20 personas, es cualitativo las 20 personas y lo cualitativo es el argumento o la categoría que yo puedo hacer de lo demás, ¿sí? Entonces, esos dos escenarios, por ejemplo, cuando yo les hacía la simulación en ChildGPT, el Prong Engineering, redactando un Prong, yo estoy combinando dos variables, ¿sí? Estadística, estoy combinando números, argumentos, estrategia científica de redacción inductiva y eso va a ser un resultado increíble, ¿sí? Los que pudieron estudiar en esa clase, como les digo, ahí tienen un Prong que vale bastante dinero, ¿sí? A nivel de mercado, yo se los doy pues con la intención que miren que no hay nadie imposible, ahora los departamentos de marketing ya no son 10 personas, 15 personas, ahora se redujo a 1 o 2 personas o 3 personas que le están haciendo eso y rápido, ¿sí? Ahora ya no tiene que, si alguien dice, mira, no tengo presupuesto para hacer mi publicidad, no sé cómo hacer, yo les digo, su mejor asesor publicista, usted tiene ahorita los mejores 60 asesores de publicidad en ese chat, quien lo pueda aprovechar, enhorabuena y quien no, como les digo, o sea, tiene que subirse a esa nube de innovación que ahorita ya está viniendo al país y tiene que ser bastante interesante, ¿sí? Las inferencias o la estadística inferencial, ¿verdad? Tenemos las hipótesis, las proyecciones, las probabilidades estadísticas, las medias aritméticas, la regresión, la correlación, entonces, esto, digamos, es un poco avanzado, pero, como les digo, yo no voy a entrar en el, o sea, decir, mire, fíjense que esto, o sea, solo voy a suponer, no, yo quiero darles la praxis porque la praxis es lo que les va a hacer a ustedes hacer dinero, hacer negocio, ser astuto, ser estratégico y, como les digo, lo mínimo que tenemos que saber es el calcular un porcentaje, ¿sí? Para los compañeros que pueden hacer eso, ¿verdad? Yo les felicito, pero en esta oportunidad yo voy a enseñar, o sea, lo básico para los compañeros, por eso voy a pedir un poco de paciencia que, no se me desesperen, ¿verdad? Cuando estoy haciendo el ejercicio, pero eso es lo que yo quiero, que ustedes, el día de mañana, el día que terminen este curso, ¿verdad? Que ya va a ser en un mes aproximado, ustedes puedan tener lo básico, ¿sí? Para salir al mercado y hacer pistos, ¿sí? Como yo les digo, cuando usted aprende a hacer dinero, como digo, hasta le, o sea, o sabe lo que hace, la gente hasta lo va a robar a veces para que trabaje porque hay poco talento que sabe lo que está haciendo. Muchas personas no saben lo que hacen en las empresas. Es como las personas que solo van a firmar un documento y no saben el por qué, el para qué, el cómo. Entonces, uno tiene que saber en dónde está parado y saber esas variables, ¿sí? Bueno, entonces, en estos pasos que son bien, bien importantes, como les digo, durante el curso vamos a ver algunas fórmulas, pero esta es la primera de varias que vamos a ver en las sesiones. Entonces, yo, como publicista, yo quiero enseñarles una estructura lógica, una estructura que la puede comprobar un niño de 5 años, de 10 años, de 15 años. Entonces, el primer paso, según mi experiencia y según una reinvención de una fórmula matemática que hice, entonces, vamos a tener que, vamos a tener que tener dos, o sea, dos números, ¿sí? O dos variables, ¿sí? Ya sabemos que una variable es algo que aumenta, disminuye, pero, en estadística o para calcular porcentajes, especialmente, tenemos que saber el número total y el número al calcular del porcentaje, ¿sí? En casos prácticos, como digo, ya vamos a aplicar esto, ¿verdad? Vaya, entonces, vamos a hacer la pulsería Andrea Verdad. Andrea Verdad, usted fue la que me preguntó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, fui yo. Va, excelente, vaya, entonces, ¿en dónde está ahorita ubicada usted, compañera? ¿O en qué municipio vive? ¿En qué distrito, ¿verdad? Volviendo al Futuro. En San Salvador. Vaya, San Salvador. ¿Específicamente algún lugar? Por el Estadio Cucatlan. Ok. Ah, en la cima, por ahí. Sí, por la San Mateo. Ah, vaya, chivísimo, y yo, yo ahí tenía un amigo que, por ahí tiene un estudio de música, por ahí cerca. Ah, y es que ahí es el cenar también. Sí, hay varios estudios de música, yo antes por ahí iba a hacer música, varios estudios musicales. Vaya, entonces, le vamos a poner pupusería Andrea, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que Andrea, ¿verdad? Nuestra respetable y estimada compañera en esta sesión, tiene una pupusería, ¿sí? Entonces, la compañera abre la pupusería, ¿verdad? De lunes a viernes o de lunes a domingo. Entonces, aquí vamos a delimitarla, ¿sí? Tenemos en el mes de enero, ¿verdad? No, le vamos a poner la pupusería, septiembre, ¿verdad? No, agosto, no. Agosto, un total de ciento, vamos a poner, vamos a ser bien positivos, vamos a poner doscientos cincuenta y cinco clientes que la visitan, ¿sí? Aquí vamos a ahorrar esto, pero sin embargo, recuerden que una cosa es que lo visiten a usted y otra cosa es que le compren, ¿sí? y que pregunten, es como si va al mercado, mucha gente pregunta, ¿y a cómo tiene el producto? ¿y a cómo lo tiene? Y, o sea, van a preguntar, pero no van a llevar pupusas, pero nosotros queremos saber si la cantidad de personas que llevan pupusas, ya sea a través de, no sé, a través de, el vehículo, ¿verdad? El cual se estaciona, que, o sea, si la llevamos a domicilio, etcétera, etcétera, pero vamos a poner estas dos variables, ¿sí? Entonces, recuerden que para calcular un porcentaje, ¿verdad? Que serían dos variables, tenemos que saber el número total y el número que vamos a calcular de porcentaje, ¿sí? Esa es una regla o matemática básica que son dos variables, ¿sí? Se puede calcular con más, pero un poco más avanzado, pero ahorita el ejercicio básico es ese, ¿sí? Entonces, acá yo voy a poner, ¿verdad? Los valores a cero porque quiero que también ustedes igual vivan su propia experiencia, que nos cuenten, que nos digan, etcétera, etcétera, y voy a colocar aquí, ¿sí? Vamos a ver, cero, 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 bueno, entonces, dice que las personas que compran pupusa son 156, voy reemplazando las variables, ¿verdad? Acá vamos a poner que no compro un pupusa, vamos a ver, 156 y son de 155, vale, entonces, por acá, vamos a ver, vale, entonces, por acá, vamos a hacer la matemática, ¿sí? Dice el primer paso, dividir el número total entre 100, ¿por qué 100 y no 200? porque la base matemática del porcentaje es 100, ¿verdad? Si lo hago con 200, ya no tiene lógica y eso, igual, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Consulto, ¿cuánto es el total o la variable que sería que la vamos a dividir entre 100? ¿Quién me puede levantar la mano, por favor? Y que me diga por qué. Vamos, ¿cuál de esos dos números que tenemos acá en estas dos líneas sombreadas? Ajá, ¿les escuchamos? Mariela, Blanca, Almilcar. ¿156? No, vaya, vamos al punto. Yo creo que tendrían que ser 99, porque se tendría que restar para ver el porcentaje de los que se compran. Vaya, entonces, volvemos al punto, ¿sí? Vaya, recuerden, vea, que el número total, nosotros tenemos que saber cuál es el número total de clientes, ¿sí? Entonces, en este caso serían los 255, ¿sí? La primera variable, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo es que voy a dividir 255 entre 100, ¿verdad? ¿sí? Por acá, o sea, ya les voy explicando, ¿verdad? Permítanme, uy. ¿Verdad? Permítanme, se me bloqueó por aquí la capa. Bueno, entonces, el primer paso son los 255 entre 100, ¿sí? Entonces, el primer paso siempre va a ser calcular el número total de lo que vamos a calcular, ¿verdad? O de las personas, siempre vamos a tener dos variables, ¿verdad? Vamos a tener un número total y el valor a calcular del porcentaje, ¿sí? Entonces, permítanme, voy a arreglar esto, permítanme. A ver, 255. Vaya, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuánto le da en la calculadora? ¿Verdad? 2.55. Ok, permítanme. 2.55, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, ahora vamos al paso 2. Entonces, recuerden que el paso 1 va a ser dividir el número total entre 100, ¿sí? Ahora, dice que el paso 2 es el valor a calcular, en este caso, serían las 156 personas. Recuerden que siempre van a tener dos variables, ¿verdad? Para hacer un cálculo básico de porcentaje, ¿sí? La primera es el valor total o el total de personas que en este caso serían los clientes y luego nosotros queremos saber los porcentajes de las personas que compran y las personas que no compran. Pero, ahora, el siguiente paso es que los 156 personas, ¿verdad? Lo voy a dividir. Vamos a ver, 156, permítanme. 156 entre 2.55. ¿Cuánto nos da? Ajá. 61.17. ¿Cuánto? 61.17. 61.17, ¿sí? Entonces, ahora dice que el resultado obtenido agrega el símbolo de porcentaje, ¿sí? Entonces, como ya les digo, esto tiene una razón de ser, un porqué, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese porqué, verdad? ¿Qué quiere decir que si nosotros, o sea, por ejemplo, de las 255 personas, ¿sí? Entonces, esta es la explicación y de las más importantes, ¿sí? Primero, es que la lógica nos dice que el 61% o 61.17% son personas que sí nos compran pupusa. Y yo con esto puedo decir, ¿por qué no me está comprando? O sea, ¿por qué no me compra? O sea, ¿por qué me compran bien poquito las personas? Pero voy a seguir rellenando por acá. Entonces, acá voy a poner 156 es la cantidad, ¿verdad? Del 67, perdón, 61.17%. 61.17% Y vamos a ver si, ¿qué me ayuda con una resta? 255 clientes menos 156 me va a dar el total de las personas que no compran pupusa. ¿Cuántos es? 99. ¿Cuántos? 99. 99. 99. Ok. Permítame. Aquí me equivoqué. Lo voy a corregir. 255 menos 156. ¿Me dijo cuánto? Perdón. 99. Sí. Vale. Entonces, acá es donde yo tengo que poner el 100, que este sería 100%, ¿verdad? Es número entero. Esto lo vamos a dividir, lo vamos a restar, menos 61.17%. Vamos a ver. Vale. Ahora, ¿quién me ayuda? Por ejemplo, permítame, 99. Vale, dividan, dividan, permítame, 2.5 entre 99, ¿cuánto nos da? solo para hacer una pequeña comprobación, rapidito. 0.027. Ok. Vale. Entonces, acá, como les menciono, ¿verdad? Permítanme, solo me configuro esto. 100 menos, 100 menos 61. Vaya, 100 menos 61.17. ¿Cuánto, cuánto me da? Si me ayudó. 38.83. 38.83. ¿Sí? Entonces, la matemática nos dice, en este caso, ¿verdad? que el 61.17%, que equivalen a 156, 156 personas, compran pupusas, y, y 99 personas, ¿verdad? No compran pupusas, que representa el 38.83%, ¿sí? Sumen 38.83 más 61.17, la regla es que tiene que darnos 100, ¿sí? La correlación de esas dos variables, ¿sí? Háganlo, por favor. Me dicen si estamos en lo correcto. Es correcto, le queda 100. Ok. Entonces, la explicación matemática, como les digo, ustedes, esto es lo que ocurre cuando, ustedes hacen, esto lo pueden hacer, en Excel automático, ¿sí? Pero, como les digo, una cosa, es que, utilicen una herramienta, pueden ocupar la mejor herramienta de análisis del mundo, la mejor herramienta de publicidad, pero si no saben qué es lo que está detrás de esa herramienta, qué es lo, cómo procesan la información, ustedes se los pueden bajar en publicidad, ¿verdad? Entonces, el porcentaje, como les digo, no es algo guau del otro mundo, pero yo, en las clases, en las universidades, con los estudiantes, con las empresas, con las startups, lo enseño de esta manera, ¿sí? Siempre, imagínense que va a ser tres sencillos pasos. El primer paso va a ser que la primera, lo primero que tienen que hacer, es que va a tener un número total, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, quiero saber cuántas personas, ¿verdad? Ya cenaron, ¿verdad? Del grupo, entonces ahorita, si ustedes miran ahí, ¿verdad? En el chat, y ahorita en la sesión, hay 22 conectados, ¿sí? Entonces, la primera variable es que 22, ¿a qué me va ayudando? 22 entre 100, ¿cuánto nos da? Les voy a hacer una simulación sin cuadritoria, mental, ¿verdad? Del espíritu emprendedor, ajá. 0.22, licenciado. Vaya, entonces, ¿quiénes de ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? ¿Quiénes ya cenaron, levanten la mano, por favor, vamos a hacer un porcentaje atrevido, ¿verdad? 1, 2, ¿quiénes más? 3, 4, ¿sí? Solo 4, 5, sí, vamos a 5, ¿quién da más? Ya aparece el familiar, ¿verdad? Me está feliz, 6, ajá, ¿quién más? Solo 6, vale, entonces, ahora, el 6, divídanlo entre, 0.22, me dijeron, ¿verdad? Sí, y vamos a sacar un porcentaje, así, mire, al flash, ajá, 27.27, licenciado. Vaya, entonces, en ese orden de ideas, como les digo, primero, el total de todos los compañeros respetables que están en la sesión son 22, 22 lo dividimos entre 100 y sacamos como el primer paso, el segundo paso es que el valor a calcular, entonces, como fueron, parece que 6 compañeros, que ya habían cenado, entonces, los 6 compañeros los vamos a convertir, o vamos, tenemos que saber cuál es el porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cuánto era el porcentaje? ¿Se recuerda? ¿Qué dio ahorita? 27.27. Vaya, entonces, yo digo, de los compañeros que están en la sesión de la clase de marketing digital, el 27.77% ya cenó, ¿verdad? Ya está con sus nutrientes, con sus minerales en su cuerpo para que ya puedan dormir y puedan hacer su proceso de digestión, ¿verdad? En la noche, el proceso, entonces, los datos nos ayudan a tomar decisiones, ¿sí? En este caso, en la pupucería, yo le pregunto, Andrea, ¿por qué cree que las personas, ese 38.83%, ¿por qué cree que no los están comprando? Vamos a suponer a priori, ¿verdad? Una hipótesis de comercialización en la parte de las herramientas digitales, ¿sí? Coméntenos. Porque posiblemente prefieren la competencia. Correcto. Otra variable que nos puede afectar, ¿por qué no nos compran? ¿Será la calidad? ¿Será la masa? ¿Será el quesillo? ¿Será el repollo, verdad? Que no lo preparamos bien, ¿serán las cebollas? No sé. ¿Qué más puede ser? Los precios. Los precios, correcto. También son variables externas o exoexternas. Ajá. ¿Qué más nos puede afectar? Hasta la limpieza en el local es importante para cualquier negocio. O cabal. Entonces, imagínense, ya de aquí salieron un montón de estrategias. Entonces, esto, como les digo, lo pueden aplicar a mercadería que tienen, a productos de crédito, a productos que se consumen masivamente, productos que no son, o sea, que no son rentables, por ejemplo, aquí pueden saber, por ejemplo, en las tiendas, un ejemplo, en las tiendas de los pueblitos, los proveedores le meten un montón de productos que nunca van a vender la señorita, o la señora, y con mucho respeto, claro. Entonces, con un porcentaje usted dice, mira, yo no quiero ese producto, ese producto no se mueve, ese producto no me gusta, con un porcentaje usted puede saber si las personas, puede ser categoría, ¿sí? Si las personas que le están comprando, ¿verdad? Son personas de qué área vienen, o de qué áreas son, son un poco más, o sea, hay un poco más de poder adquisitivo, puede ser el área rural, así como decía el compañero de Censunte, si puede ser de Victoria, si puede ser del centro de Censunte Peque, del área de algún cantón, entonces nosotros vamos a tomar decisiones correctivas, predictivas, en base a un porcentaje, ¿sí? Y recuerden que va el método científico a la par, ¿sí? La ciencia, el método, la forma, la técnica, y el proceso de la atenta captación del conocimiento como una especie de fuego que se quema, ¿verdad? Les digo yo, es cuando aplicamos marketing porque esto se va disolviendo algunos conceptos, algunos paradigmas, nosotros tenemos que hacer conciencia que el porcentaje o estas mediciones, ¿verdad? Nos ayudan a tener un panorama de nuestra empresa, de nuestros clientes, de nuestros productos, de nuestros servicios, ¿sí? Pero, eso es lo que yo quiero que ustedes, pues, igual pongan súper, súper, muy bien en práctica, ¿sí? Entonces, compañera Mariela Hernández, ¿cómo se imagina usted que le va a sacar pisto a esto, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que usted me comente, ¿cómo lo va a aplicar a la hora de hacer el anuncio publicitario que me dijo que estaba haciendo ahí, ¿verdad? En Nueva Concepción, Chalatenango, o era otro lugar, no me recuerdo, pero, ¿cómo vamos a hacer pisto, ¿sí? Con la estadística y con los porcentajes, ¿verdad? ¿sí? En este caso puntual que son las herramientas digitales de esta semana. Pues, lo primero, verdad, es sacar los datos estadísticos, como el ejemplo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? para poder conocer las preferencias de las personas o cuáles son las necesidades que tienen en el caso, en mi caso, ¿verdad? Como es una cooperativa, los tipos de ahorros que prefieren, puede ser también lo de las tasas de interés para ver si se pueden sacar promociones. Sí. Entonces, ya sacando todos los, digamos, el dato concreto de la mayoría de las personas, ya ahí se puede proceder a hacer lo que es el análisis, perdón. Sí. Porque de eso se trata la estadística, luego de sacar todos los datos numéricos, puedes realizar el análisis respectivo. Ok. ¿Y usted ya tenía algún conocimiento en Excel de hacer porcentajes? O sea, la lógica de una fórmula ya la había practicado anteriormente. Sí, nosotros trabajamos mucho con la estadística ahí en la cooperativa. Ok. Prácticamente lo que se hace diariamente, calcular porcentajes de amortización. ¿Y qué crees que sería lo más difícil de este proceso para los compañeros y qué consejo les da para que no le tengan miedo a la matemática? Pues fíjese que yo la verdad no lo siento difícil. Bueno, en mi caso porque lo manejo, pero yo pienso que practicando y guiándose uno con un ejemplo yo siento que se puede lograr. y este proceso que yo les expliqué ¿está difícil a su manera de comprensión o está un poco fácil? Pues yo lo veo de una manera normal, digamos. No lo encuentro ni tan fácil ni tan fácil tampoco. Ok. Vaya, excelente. Es que yo siento que lo más quizá es ir sacando los datos, ¿verdad? De hacer las encuestas de la gente porque a veces la gente no quiere opinar y todo eso siento que eso es lo más difícil, pero ya media vez uno tiene tabulado los datos yo siento que ya es más ya el proceso que se hace luego de los cálculos ya siento que ya es un poco más más fácil. Sí, correcto. Como yo les digo en lo personal tengo una opinión. Adelante. Ves uno de los puntos más complicados en la estadística es definir las variables no cree. Recolectarla eso es lo más difícil, eso iba a mencionar como estaba diciendo el compañero eso es lo más difícil, definir las variables todos nos enfocamos en el proceso que la fórmula pero definir las variables incluso yo en los modelos que creo les digo yo tengo hasta 80 variables para llegar solo a esta a esta conclusión a este numerito ¿sí? Eso es lo más difícil en matemáticas y en los algoritmos definir las cosas o los requerimientos técnicos ¿sí? Y en ese caso licenciado ¿usted qué recomienda? Pues porque cada caso en particular tiene su propia peculiaridad ¿verdad? Pero ¿usted tiene alguna técnica o cómo usted lo analiza? Ya les compartí el secreto que yo ocupo analítica empresarial ¿sí? Entonces por ejemplo ahorita estoy haciendo algoritmos con analítica empresarial ¿sí? Entonces como yo les decía lo más difícil es recolectar la información clasificarla darle un orden darle un sentido ¿sí? Por ejemplo nosotros manejamos en las empresas y en las organizaciones o proyectos que trabajamos manejamos la parte de la categorización ¿verdad? Nosotros por ejemplo no le damos prioridad a algunos datos hacemos mapas de prioridades de repente por ejemplo yo te digo mira este dato va por ejemplo esto que tenemos acá nosotros le llamamos una hipótesis de comercialización ¿sí? Una hipótesis para que se compruebe y que sea o sea ya sea una teoría ¿verdad? de comercialización una teoría es algo que se repite constantemente una hipótesis vos supones que vas a ganar esto en el mercado supones algunas cosas ¿sí? Entonces uno de los secretos que yo aplico como te digo es la analítica empresarial ¿sí? Entonces con eso como te digo nadie nadie se los va a llevar chiches ¿sí? Incluso los modelos que ocupan los bancos de predicción de información se quedan muy atrás ¿verdad? Incluso con esos modelos que ahorita es la moda y es lo que se está usando en otros países y yo pues todavía eso y eso sería mi recomendación ¿sí? Que aprendas un poquito analítica empresarial incluso mirate hay un curso yo hice unos cursos aquí en LX ¿verdad? Que es súper bueno ¿verdad? Es la universidad del MIT y de Harvard de Estados Unidos puedes sacarlo gratis el curso ya el diploma si lo querés comprar ya te queda a tu criterio pero te digo ahorita la moda viene en ese sentido y claro ¿verdad? Por ejemplo ahora también otro modelo que están ocupando unos amigos en Chile se llaman los modelos de fine tuning con inteligencia artificial para marketing ¿sí? Vamos a ver si saben esto es lo que viene ¿bien? Fine tuning ¿sí? Esto es matemática estadística aplicada analítica empresarial aplicada fine tuning entonces esto esto es lo que va a dominar ya está dominando el mercado ¿sí? Ahora las plataformas con esto te hacen cálculos increíbles y como te digo ustedes tienen que estar donde va a estar o sea tienen que saber que el mundo ya cambió ¿sí? Un modelo de negocio ahora lo hacemos con herramientas de inteligencia artificial en 11 segundos ¿sí? Ya cuando alguien dice ah yo tengo 20 años de experiencia es muy bueno y respetable pero el algoritmo hoy tiene que sobrepasar el entendimiento de un algoritmo o estar al mismo nivel ¿sí? No sé si respondí tu pregunta o querés otra sugerencia más puntual No licenciado completamente de acuerdo gracias Bye Como yo les digo o sea yo incluso mis amigos ahorita están haciendo modelos de entrenamiento con fine tuning para marketing donde inyecta variables cualitativas cuantitativas y le hacen los análisis increíbles así le digo hasta da miedo dicen algunos compañeros ¿Quién levanta la mano? Adelante le escuchamos con unas preguntas Buenas noches yo tengo una pregunta el modelo de la fórmula para hacer los porcentajes en cuanto a la estadística tiene que ser así como usted lo planteó en los tres pasos o puede ser porque por ejemplo yo lo saco así 156 entre 255 que me da el mismo 61.17% o sea de ahí puedo ver el porcentaje de las personas que en realidad me compran las pupusas entre las que en la diferencia entre las que solo iban a visitar ¿verdad? Sí entonces no sé si puede tener eso alguna repercusión en cuanto a los datos que pueden ser tan fieles o no tanto no sé si me explico Sí vaya entonces en matemática nosotros tenemos un dicho en mercadeo puede llegar al mismo resultado de muchas formas en la universidad lo aprendiste con una fórmula de 8 pasos o sea una fórmula más difícil o sea lo puedes hacer de cualquier manera si siempre te da el mismo proceso o sea te ahorras tiempo te ahorras dinero yo te digo aplicalo que mejor te salga bien sí entonces yo lo hago en 3 pasos a modo que los compañeros no miren que es algo complicadísimo sí sino que solo tiene que aplicar 3 pasos sí entonces esa es mi forma de como yo lo lo abordo sí incluso tengo otras fórmulas más complejas pero esta es la base sí siempre la división y y la parte de porcentaje de resta verdad en alguna sí entonces no hay algo complicado en eso o sea siempre y cuando tengas un resultado y que o sea si te da lo mismo la misma variable incluso hay unas fórmulas que tienen errores en el procedimiento pero ya es eso matemático sí entonces incluso te pongo un ejemplo yo para la pandemia eh y me metí a varios webinars y les pregunté a uno de las supuestamente a uno de los mayores centros de innovación estadístico del país yo les decía si compro un producto en 100 dólares y lo vendo en 200 cuánto es mi rentabilidad de ganancias netas o cuánto es lo que me deja y me dijo el 100% entonces que me di cuenta que no sabe aplicar esta fórmula él aplica tal vez otro método pero yo sabía que la respuesta era el 50% no era el 100% entonces no sé si me captas la idea sí 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 entonces podemos llegar al mismo resultado de mucha forma entonces yo lo que les digo les ahorro tiempo les ahorro dinero entonces cuando yo llego a una empresa aplico este método incluso tengo otras fórmulas más avanzadas que esta con explicaciones y ya con eso digo sus errores están acá acá a que ajustemos acá pero recuerden que no solo es matemática sino que es pensamiento estratégico ¿sí? por ejemplo yo digo vaya las categorías que vamos a dar prioridades díganme cuál es su producto estrella ah es este es este entonces yo empiezo a hacer el cálculo dependiendo del producto estrella dependiendo del nicho dependiendo de los canales entonces yo hago clasificaciones que a ningún mercadólogo se le van a ocurrir ni a alguna agencia de publicidad ¿sí? porque solo en analítica empresarial tenemos como eso ¿sí? tenemos los canales de adquisición de distribución de fidelización de expansión de publicidad de producción de marketing entonces yo tengo categorías les digo yo que yo entiendo de muchas formas puedo entender los problemas de las empresas y a través de las categorías yo le doy como ciertas prioridades ciertas ponderaciones y ahí hay un gran nicho ¿sí? como te digo eso es súper avanzado hablar pero como digo no quiero aburrirlos con tantos tantos argumentos en la clase ¿sí? no sé si alguien tiene más tiene alguna duda alguna pregunta gracias ok compañera Alicia coméntenos ¿qué tal? ¿qué aprendimos en esta sesión? buenas noches que es muy importante llevar a la par lo que son los datos estadísticos ya que a base de ellos nos facilita la toma de decisiones para cualquiera de los proyectos que estemos por emprender en cada uno de los casos particulares dependiendo del área en el que nos enfoquemos ok excelente bueno como yo les digo verdad en la parte de marketing de publicidad no solo estirar porcentajes no solo ver números sino que también tenemos que planificar tenemos que saber hacer segmentaciones hacer análisis diferentes por ejemplo en el caso de las cooperativas ustedes tienen tienen que tener por ejemplo tienen que saber de dónde viene su canal principal de adquisición de clientes si es un canal de por ejemplo de área rural de área urbana de el área de alguna colonia en especial tienen que saber cuáles por ejemplo sus canales de distribución de producto cuál es el que le funciona más si es el canal por ejemplo en facebook si es el canal de tiktok entonces uno hace diferentes análisis no es lo mismo o sea vender un producto de tecnología que vender por ejemplo un crédito no es lo mismo vender zapatos que vender una o sea pupusas en las mañanas pero como les digo ahí es donde radica que nosotros tenemos que leer el mercado leer tendencias leer datos leer estas estadísticas así como aparecían ahí en la pantalla y así tomar decisiones si entonces ahora como les digo el poder está en esa información en tomar decisiones rápidos si por ejemplo yo les digo ahorita por ejemplo que el país está viviendo cambios sin precedentes en tecnología están viniendo gente por ejemplo de otros países entonces ustedes pueden abrir una línea de crédito por ejemplo me imagino para esas personas por decirles pueden por ejemplo las compañeras que trabajan vendiendo productos por ejemplo me recuerdo Metro Galería eso ahorita es un boom eso parece un centro comercial de emprendedores les digo yo vi cuando empezaban ellos a hacer sus canales de distribución de adquisición de clientes para los que no sepan que es Metro Galería es un centro comercial que está a la par de Metro Centro y les digo ahora hay un poder adquisitivo increíble ahí están los casilleros que no compran ustedes maquillaje que productos de cosmética que comida o sea han hecho un emporio digital increíble esa gente les digo admirable entonces nosotros como les digo tenemos que ver que herramientas digitales vamos a ocupar y como vamos a sacarles provecho yo les digo no se conforme con las categorías que las básicas incluso ustedes pueden crear sus propios modelos pueden decir bueno tengo la categoría por ejemplo de clientes en el exterior la de clientes rurales clientes urbanos clientes de estudiantes clientes de abogados clientes de profesionales entonces va a depender su contexto su realidad social y económica y eso es lo que hace exitosas y exitosos a los empresarios y de una manera más sistémica con pensamiento crítico y bueno hasta acá llegamos en verdad en honor al tiempo igual nos pasamos unos minutos pero igual sin antes agradecer su asistencia su comprensión su entendimiento y recuerden que nadie se lo cuente no aprendan a hacer marketing en una pizarra les digo no solo en un cuaderno con esta explicación es básica ustedes hagan sus propias segmentaciones hagan su propia fórmula matemática y como les digo el mercado recompensa a las personas que aplican conocimiento cuando usted tenga conocimiento que es lo que yo les estoy transmitiendo un poquito de lo que yo sé y la sabiduría la sabiduría es vivir su propia experiencia la gente lo va a valorar ya no van a ser un talento pues así improductivo van a ser van a ser un talento especializado y eso es lo que ahorita quieren las empresas personas que sepan lo que están haciendo personas con fundamentos técnicos digitales personas que sepan plantear nuevas soluciones y así que como les digo a mí me ha funcionado incluso yo dirigí para todos los compañeros que miran las redes sociales San Salvador Emprende fue un concurso público de San Salvador de la alcaldía con apoyo de la OEA y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y esto mismo que les estoy enseñando estuvieron exponiendo todos los empresarios microempresarios pequeñas pymes startups y les digo es algo que da dinero y como les digo no lo digo yo sino que la estadística nos dice que es el camino a seguir así que bueno que tengan una feliz noche y nos vemos mañana en otra interesante clase que descansen y bendiciones nos vemos nos vemos